Bueno, la Secretaría del Plan, a través del Departamento de Control del Proyecto, estamos atendiendo una denuncia que nos hicieron el Ministerio de Gobierno de una construcción clandestina que había en la ET69, más específicamente atrás del régimen penitenciario Palma Sola. Entonces, como Departamento de Control del Proyecto, hemos venido a notificar, dejando el acta de infracción a todas las construcciones, como pueden observar, que son clandestinas, no tienen ningún proyecto aprobado ni licencia de construcción. Es la parte posterior del régimen penitenciario Palma Sola, entonces aquí hemos encontrado gente que los ha loteado, y están vendiendo terrenos como si fueran de ellos, y hay algunos que están construyendo la vivienda. Una vez concluidos con un plazo de 48 horas, el Departamento de Control del Proyecto inicia un proceso administrativo, de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo al Código de Urbanismo y Obra, donde se inicia el proceso administrativo y puede terminar con un bloqueo administrativo al inmueble, no por ser una obra clandestina.